¿Qué pasó papis? Hoy tenemos... El mundo de los sneakers es una locura. Ayer subí dos videos hablando de que los Yeezy 700 Magnet quizás los habían retrasado porque no habíamos tenido ninguna pista de adidas de que iban a salir el 4 de septiembre como nosotros creíamos. Y unas horas después de yo haberles dicho eso, Yeezy Supply decide cargar en la página los Yeezy 700 Magnet. Que a mí me huele un poco mal esto, porque esto quiere decir que va a ser un par muy limitado. Porque en adidas US, en adidas EEUU aún no está el par en la página, no está en ninguna otra página del mundo, solo está en Yeezy Supply. He estado leyendo en algunas páginas de noticias que quizás salga en adidas EEUU y en algunas tiendas seleccionadas, pero esto a mí me huele de que quizás no tengan un lanzamiento global. Y para mí es una lástima, porque a mí los Yeezy 700 Magnet es un par que me gusta mucho. Siento que se ve muy bien porque cambian los materiales, es muy diferente a los otros pares de 700 que ya han salido y además vienen con este material textil de neopreno en vez de la malla, diferentes tonalidades de grises, media suela de los Wayrunners. Siento que es un par maravilloso para usar diario. Entonces es una lástima. De verdad, yo sé que adidas, Yeezy y Kanye hacen esto para elevar el hype del par y que sea un par pues más deseado, porque así funciona la psicología humana. Lo repito porque lo dije en otro vídeo también. Mientras menos podemos tenerlo, más lo queremos. Entonces, pues nada, esperemos que yo lo que estoy considerando es que quizás haya un shock drop y puede que esa sea la forma que salgan en otros países del mundo. Quizás haya algún lanzamiento en otra fecha, quizás haya alguna otra dinámica que adidas nos está ocultando, pero pues por el momento solo están en Yeezy Supply y esto a mí no me huele bien. Entonces nos toca esperar a las próximas horas, días, a ver qué nuevas noticias, qué nuevas informaciones recolectamos porque por el momento la única forma de conseguir los Yeezy 700 Magnet es a través de Yeezy Supply. Denle like al vídeo si les gustó, suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este, síganme en Instagram en arroba lordpedro96 donde estoy subiendo novedades de Yeezy y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.